Música Hoy estamos presentando el Strem 285 Concept, último lanzamiento de la marca, ¿correcto? Sí, ahora sí, hoy es el último lanzamiento del producto, pero en enero del 2017 estamos lanzando el 260 Sport. Hablemos de diseño exterior, ¿te parece? En la Concept 285 lo que tenés es un producto donde 10 personas pueden ir sentadas, un cockpit muy amplio, tenés una plataforma de popa de un metro casi 20, entonces... Algo un tanto inusual, digamos, para este tipo de eslora, ¿correcto? Sí, buscamos darle más amplitud porque como esto se usa, es un Sport Tweezer, que tenés las dos posibilidades, tener barco y lancha, entonces al tener tanta altura interior y tanto espacio atrás, compensás tener algo muy deportivo. Ya que estamos hablando de números y mencionaste la altura, ¿cuál es la altura de la cabina, la altura interior? En el interior tenés un metro ochenta y ocho de altura. ¿Nos quedamos ahí y describís el interior? Sí, cómo no. Tenés una cama de proa, dos metros cero cinco, tenés una conejera de un metro cincuenta y siete por dos metros veinte, baño compartimentado, tenés cocina eléctrica, microondas, tenés una mesa en el interior para que puedan estar cuatro personas y un volumen de altura en lo que es la conejera, la verdad que para este tamaño es muy importante. Pasamos al exterior que suele ser, en este tipo de conceptos de embarcaciones, la parte más utilizable, la más habitable. ¿Qué tenemos allí? La realidad es que en el concept lo que le dimos prioridad es al espacio exterior. En el interior creo que en un tamaño de dos ochenta y cinco no tenés muchas posibilidades de tener un barco que tenga capacidad como para diez personas sentadas, tendrías que buscar un modelo mucho más grande de eslora. ¿Cómo es el equipamiento del espacio exterior? En el exterior tenés una heladera de doce vol, tenés una pileta con agua fría, agua caliente. El barco está equipado con termotanque, entonces tenés en cada circuito de agua, agua caliente. En materia de cerramientos, ¿qué me podés decir? Nosotros lo que le damos es mucha prioridad al cerramiento del cockpit porque tenés una altura interior de un metro noventa. Claro, se genera un ambiente más. Tenés prácticamente la posibilidad de tener un barco en este tamaño. Encuentro, si no es un comentario. ¿Cuál es el rango de potencias para la cual está habilitado y cuál es tu potencia sugerida para este tipo de eslogan? El 285 arranca con 230 caballos y termina con 350 caballos como potencia máxima. ¿Cuál es el equilibrio? En realidad el astillero está poniendo entre 270 y 300 caballos donde la unidad ahí está en un performance perfecto. Coincidirás conmigo que para el peso y volumen de la embarcación es una potencia más que razonable, lo cual nos lleva a hablar un poquito del fondo, ¿a qué se debe? El fondo que tenemos en Xtreme es un concept track, en cada modelo produce un sistema de burbuja de agua, menos rozamiento y por ende lo que tenés es a menos vuelta, el barco camina muy fuerte con relación a productos de las mismas líneas. ¿Cuál es el público al cual va destinada esta embarcación? El concept está proyectado para la gente que quiere tener las dos cosas en un solo producto. tenés mucha velocidad y muy buen confort de crucero. ¿Cómo está ubicada dentro de la familia de Xtreme este modelo en particular? La 2.85 hoy es el tope de gama de la empresa Xtreme y lo que logramos es tener la deportividad de una lancha y el confort de un barco. Oscar, si nos quedara algo por mencionar sobre todas las virtudes que estás enumerando de la Xtreme 285, ¿cuál sería ella? El mercado, el 2.85 está catalogado como un producto de una línea diferente a lo mejor a lo que son los modelos clásicos. El barco tiene un diseño muy deportivo, entonces lo que lográs es tener, aparte de la velocidad, es la línea. La ruptura con lo clásico, ¿podríamos hablar de líneas bambuardistas? Sí, podría ser. ¿Cuál es la garantía que tiene el producto? Tres años. Oscar, agradezco muchísimo esta posibilidad que nos has permitido de probar este producto de Xtreme. Nos vemos en principios del año que viene con el nuevo lanzamiento seguramente. Y bueno, nuestro habitual obsequio que son unas gafas de Unión Pacific. Horacio, muchas gracias. A vos. Enseguida estamos con los comentarios finales. Pasamos a nuestros comentarios finales. La Xtreme 285 Concept es el tope de gama de una atractiva serie de embarcaciones que produce la marca. Comenzamos hablando de algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 8 metros 80, una manga de 2 metros 72, el puntal es de 1 metro 60, el calado 60 centímetros. Las potencias admisibles van de 220 a 320 HP en motores nafteros y 170 HP en el caso de diésel. El depósito de combustible es de 250 litros, el de agua potable 120 litros y está habilitada para transportar 8 personas. La 285 tiene una estética exterior que combina las líneas tan deportiva como elegantes en un conjunto con proporciones equilibradas. Tiene un diseño interior bien desarrollado del que cabe destacar la altura de 1 metro 88, la combinación de colores emplea de los revestimientos y tapicería, la calidad de terminaciones y claro está, las comodidades que aportan la dinette convertible, el baño compartimentado y la amplia conejera. La buena habitabilidad se mantiene en el bien dimensionado cockpit que como parte de su equipamiento incluye pileta, heladera, cómodos asientos y un atractivo conjunto de popa que culmina en una planchada de 1 metro de largo. El puesto de mando, bien protegido por un bien diseñado parabrisas, tiene una cómoda butaca con corredera y regulación de altura. El tablero tiene todo el instrumental esperable de un producto de alta gama. El diseño del fondo muestra lo mejor de sí mismo cuando la lancha comienza a deslizarse sobre el agua ganando velocidad con poca fricción. Esto se traduce también en economía de combustible. Hablemos ahora del motor. Del rango de potencias admisibles probamos esta unidad con una potencia intermedia. El motor instalado es un Mercruiser 270 con transmisión dentro-fuera mediante pata Bravo 3 con hélice paso 21. El motor es un 8 cilindros que tiene un desplazamiento de 5.0 litros con 260 HP, los que le permiten un buen desempeño a una embarcación que navega bien, con buena actitud, suave corte de ola y docilidad de mandos. Los registros de la prueba de navegación son los siguientes. A 3.100 RPM la velocidad de crucero promedió 26 nudos. A 5.000 RPM finales la velocidad fue de 45 nudos. El consumo estimado a 3.100 vueltas está en el orden de los 27 litros hora. Por todo lo visto y hablado concluyo diciéndoles que esta Xtreme 285 Concept tiene muchas virtudes de las que quiero rescatar tres. Confort, terminaciones y condiciones de navegación.